Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este día de lanzamiento de Nissan Frontier 2021. Quiero saludar especialmente a los amigos de los medios de comunicación que veo ahí conectados, a los amigos de los medios de comunicación que están por acá con nosotros, al equipo de Nissan Mexicana y Nissan Nibu que también son invitados especiales el día de hoy y al equipo de distribuidora Nissan que está también conectado y presencialmente acá con nosotros hoy. Quiero expresar nuestro más caluroso saludo y afecto abrazo a aquellas personas que debido a esta pandemia han perdido a una persona o han sido afectados por esta situación e informarles y pedirles a todos que nos sigamos cuidando en estos momentos. Bueno, hoy es un día muy especial donde todos vamos a impulsar nuestro modo pro y como aprendizaje, unidos somos imparables. Estoy con ustedes que Nissan cumple 60 años de operación en Colombia y vamos a continuar esta celebración durante este primer semestre del 2021 y por eso quiero mostrarles un pequeño video que muestra algunas fotos y videos de nuestra historia. Por favor, corramos el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, unas imágenes muy importantes, recapitulando lo que nos dijo Ricardo, es en un movimiento de la marca, una renovación importante de portafolio. Arrancamos en el 2020, algunos de ustedes estuvieron con nosotros justo en el principio de estos momentos de aislamiento cuando lanzamos la X-Trail versión Pets, donde les comunicamos que Nissan es el primer concesionario en Colombia de alguna marca que es Pet Friendly y estamos tomando este territorio de amigos de las mascotas y los animales. Luego lanzamos en junio el nuevo Nissan Sentra con toda la tecnología de Nissan Intelligent Mobility y hoy, en el primer mes del año 2021, estamos presentándoles a ustedes la nueva Nissan Frontier 2021. Vamos al siguiente slide, por favor. Muy bien, como decía Ricardo, Carlos Felipe y yo me sumo a esto, una gran historia está puesta acá en la tecnología y en la herencia Frontier que estamos por presentar a ustedes el día de hoy. Quería también compartir con los amigos que están conectados en este momento que anoche tuvimos una hermosísima velada de develación del producto Frontier, donde escuchamos todos historias de nuestros ancestros que significaban esta herencia Frontier que estamos lanzando hoy al mercado. También nos mostraban y nos enseñaban que hay que ver más allá, que hay que ver mucho más allá de lo que se ve a simple vista y eso también significa en Nissan Frontier todas estas asistencias de tecnología y seguridad y conducción que nos permiten ver más allá, como el Around View Monitor que les explicaremos más adelante y también con las personas que estábamos presentes aquí anoche en esta ceremonia, encendimos este primer fuego de lanzamiento de Frontier que significa esta energía, este poder que trae la nueva Nissan Frontier e iluminamos este camino para el lanzamiento del 2021. Si ustedes me permiten, les voy a poner unas pequeñas escenas de lo que sucedió anoche en la ceremonia de develación de Nissan Frontier, allí debajo de este gran árbol de Zapán que significa el poder y la historia, un árbol que tiene más de 80, 90 años acá en la zona que ven ahí en la foto. Por favor, corramos el video corto de lo que sucedió anoche en la develación de Nissan Frontier. ¡Gracias! 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 9 horas Bueno, muy bien. Ahora sí, entremos en materia y vamos a contarles y explicarles a ustedes las más de 30 innovaciones que trae esta nueva modelo de Nissan Frontier 2021. Vamos a arrancar con tecnología. Recuerden, y lo hemos visto en varias de las presentaciones que hemos tenido con ustedes, la nueva visión de Nissan a futuro, que es Nissan Intelligent Mobility y sus tres pilares. Y estamos incorporando ahora en una pickup como Nissan Frontier, todas esas tecnologías que veíamos en vehículos como el Nissan Leaf y el Nissan Altima. Aquí estamos trayendo la comodidad, las asistencias de conducción y seguridad a este segmento. Y estamos poniendo la pauta ahí. Para arrancar, les quiero compartir que la nueva Nissan Frontier ya trae el sensor de alerta de punto ciego, donde él ve más allá de lo que vemos en nuestros espejos y nos da una alerta sonora y visual si algún vehículo o motocicleta se está aproximando a nuestro curso. También incorporamos la alerta de cambio de carril, si Nissan Frontier detecta que nos estamos saliendo del carril, emite una alerta también. También incorporamos la alerta de colisión frontal, donde Nissan Frontier detecta si el vehículo de adelante tiene una detención abrupta o nos estamos acercando demasiado al vehículo que está enfrente de Nissan Frontier. Él emite una alerta sonora y visual en el tablero de instrumentos y si no ejecutamos alguna acción, él ejecuta lo que llamamos el frenado, ¿cómo se dice en español? Se dice el frenado inteligente de colisión, donde él asiste al conductor en el frenado y detiene el carro para evitar una posible conducción. También, cuando estamos en maniobras de parqueo, tenemos también único en su categoría el Around View Monitor, el monitor periférico inteligente que activa las cuatro cámaras de Frontier al momento de maniobras de parqueo, pero también incorpora el sensor de objetos en movimiento, es decir, si estamos en nuestro curso de parqueo, hay una persona, una mascota, una bicicleta, él también emite una alarma. También, uno de los juguetes que más me gusta, como decimos en Colombia, es el monitor de visión periférica inteligente Off-Road. Cuando activamos el bajo de la camioneta, inmediatamente se activa el monitor de cuatro cámaras y nos ayuda cuando encontramos un obstáculo en la vía de repente y no sabemos cómo sortearlo. No tenemos que bajarnos del vehículo, simplemente al activar el bajo ya podemos ver este objeto en cualquiera de las cuatro cámaras. También continuamos con el asistente de ascenso y asistente de descenso, que es una característica única en este segmento. Y también el sensor de lluvia, porque queremos que Nissan siempre está pensando que el conductor debe tener sus ojos en la carretera y sus manos en el volante. Entonces, el sensor de lluvia nos ayuda también a este tema. Bueno, y también el tema de infoentretenimiento, también traemos innovaciones, un monitor de ocho pulgadas Touch, también con sistemas de Apple CarPlay y Android Auto, con comandos de voz. Porque, repito, queremos que Nissan Frontier sea la pick-up más segura y queremos que el conductor esté con sus manos en el volante y no en el radio. Que se puede activar por voz, donde puedes pedir una emisora, hacer una llamada o pedir una dirección al sistema de GPS que trae el vehículo. Muy bien. Bueno, Leonardo, quiero invitar aquí a Leonardo Gutiérrez, nuestro director de producto, que nos cuente qué más novedades y qué más trae la innovación de Nissan Frontier 2021 al mercado de Colombia. Leonardo, por favor, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, y quiero contarles a todos, continuando con lo que les estaba mencionando ahorita, Juan Carlos López, y es que la conectividad siempre debe estar presente. Y claramente lo teníamos en SUVs, lo teníamos en crossover, y ahora lo vamos a tener en pick-ups. Además, claramente vamos a tener la conectividad todo el tiempo, ¿por qué? Muchos utilizamos el Waze. Las direcciones hoy en día son cada vez más complejas. Llegar a un lugar de destino a veces se nos dificulta, y claramente eso nos va a permitir a nosotros utilizar aplicaciones como el Waze o como el Google Maps, según la preferencia que tengamos. Y algo importante que menciona ahorita Juan Carlos es el sistema de navegación, que ese sistema de navegación también ha tenido varias mejoras. Una de ellas es que va a tener la actualización a través del Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, a esas personas que también les gusta mucho utilizar la cartografía, Nissan se ha enfocado y ha trabajado fuertemente para tener una mejora en la usabilidad de estas plataformas, y claramente pues el Wi-Fi nos va a permitir tener lo más actualizado que sea posible. Bueno, entremos entonces ahora en materia, y hablemos de la durabilidad de Nissan Frontier, como sabemos, desde su lanzamiento cuando la lanzamos nuevamente en el 2015, un vehículo rudo, un vehículo hecho para el trabajo. Y claramente hemos mantenido ese legado y hemos hecho mejoras. ¿Por qué? Nuestros ingenieros en durabilidad han realizado bastantes pruebas exhaustivas de durabilidad, de esfuerzo, y aquí en Latinoamérica sabemos que las exigencias del terreno, y para no ir lejos, aquí en Colombia, son bastante fuertes, agresivas, agrestes. Y claramente estos ingenieros se dieron cuenta que teníamos que seguir mejorando, seguir innovando, y se han hecho varios refuerzos. Quiero mencionar dentro de ellos cuáles han sido. El primero de ellos, hemos hecho unos refuerzos en el chasis, en los puntos importantes y claves, que eso nos va a permitir a nosotros tener una mayor durabilidad, una mayor capacidad de arrastre, que de hecho somos y hemos sido bastante competitivos en la capacidad de arrastre, de la cual les voy a hablar más adelante. Y claramente estos puntos de refuerzo en el chasis nos han permitido a nosotros claramente poder tener mayor capacidad de arrastre. Por otra parte, también se hizo una mejora en los soportes del radiador. ¿Eso para qué nos va a servir? Para ser la más dudadera, perdón, para esas condiciones extremas. A veces cuando están en las mineras, estos vehículos pasan por unas exigencias bastante fuertes en climas, en arena, en lodo. Y estos refuerzos que se han hecho, estas mejoras, nos van a permitir tener mayor durabilidad y mayor resistencia. Por otra parte, también quiero contarles que se han incorporado unos aislantes acústicos, como lo mencionaba Ricardo Rodríguez hace un rato, que estos aislantes acústicos nos van a permitir tener una menor insonorización al interior del habitáculo. Y también se han hecho unos refuerzos o unas mejoras en la alfombra para que sea también bastante resistente y por ende también sea mucho menor el sonido o la sonorización. Adelante. Bueno, hay cinco mejoras también importantes que quiero contarles. Y estas cinco mejoras son claves también para la durabilidad, para el desempeño, para la rudeza en la nueva Nissan Frontier, en todas sus versiones claramente. Empecemos por esas mejoras en la columna de la dirección. Esa columna de la dirección tuvo también unas mejoras que nos van a permitir, nos van a permitir claramente tener mayor precisión, mayor confiabilidad en la conducción. Por otro lado, también hubo un refuerzo en la barra estabilizadora, que ese refuerzo nos va a permitir también la mayor durabilidad. Y claramente hay algo importante en la parte de atrás, y la capacidad de arrastre que les mencionaba hace un rato. Esa capacidad de arrastre también ha tenido una mejora. Hemos sido de los más competitivos, con 3.500 kilogramos. Y claramente estos refuerzos y estas mejoras que se han hecho en la nueva Nissan Frontier nos van a permitir seguir teniendo esta competitividad. Adelante. Hablemos del diseño y equipamiento. Este diseño y equipamiento que es bastante importante. Quiero traer dos de nuestras versiones. La versión Pro Forex, esta versión aventurera, esta versión que está hecha para estos deportes extremos, también para llevarlo a la finca, para ir a trabajar. Y también tenemos la Nissan Frontier en su versión LE, que es la versión Premium, digámoslo así. Y claramente pues comparten algunas tecnologías entre ellas. Y quiero mencionarlas y hacer referencia a cuáles de ellas comparten, cuáles de ellas tienen diferencias. ¿Qué vemos? En la Pro Forex, que es la que está en color gris, si mi memoria no me falla, perdón. Y este vehículo tiene unos acabados bastante importantes, que a la vista tienen un look deportivo, audaz, y también nos va a permitir tener esa exclusividad, digámoslo así. Claramente tenemos esta parrilla o esta persiana bastante prolongada. En las dos versiones, si se dan cuenta, en la Pro Forex, es en color negro brillante o es un negro mate, digámoslo así. Y en la Nissan Frontier LE, en su versión de lujo, vamos a tener la persiana cromada. Que es algo importante, vamos a tener la inflate o el nombre en la parte de arriba, si lo ven en este momento en la gráfica que dice Frontier, y es claramente esa imponencia que eroga o que demuestra este vehículo. Este logo, en la versión Pro Forex, si ustedes se fijan, tiene en el interior del nombre un color como naranja, y que también hace el contorno o hace, digamos que esa comunicación con esos acabados en color naranja que están viendo en el parachoques, frontal. ¿Qué compartimos entre los dos? Estas luces, que son bastante innovadoras, que son característicos también de cada uno de los cambios que ha tenido este vehículo, que son tipo diamante. Son cuatro luces que las vamos a tener, las podemos utilizar en media, se prenden las de arriba y en alta se prenden las de abajo, que nos va a dar pues claramente una mejor visibilidad. En el costado lateral, hay unas diferencias importantes entre las dos versiones. En nuestra versión Pro Forex, vamos a tener rines de 17 pulgadas en negro, y si se dan cuenta en el centro del aro del rin, vamos a tener también el logo en color naranja. Para este vehículo tendremos llantas All Terrain, que nos van a permitir también poder estar en esos obstáculos, y poder activar ese monitor de visión periférica off-road, que les mencionó Juan Carlos López hace un momento. Para la versión LE, vamos a tener unos rines de 18 pulgadas, con llantas All Season, que claramente también tienen un diseño bastante agradable, bastante deportivo, y que es característico de este modelo. Acabados, tenemos las manijas, si se dan cuenta también, en las barras de techo, en los estribos, en la Pro Forex son en negro brillante, en la Nissan Frontier, en su versión LE, son en cromado, y son acabados en color plateado. Que cada uno tiene, pues, obviamente su característica, una ser más premium, la otra ser esa versión deportiva, en la nueva Nissan Frontier. Y claramente, pues, lo vamos a ver también con esos acabados, en la Pro Forex, que viene con estos boceles, como en los guardafangos, digámoslo así, en los guardabarros traseros, que son negros, y tienen ese acabado, ese toque en color naranja, que está haciendo tono con todos estos detalles que les estoy mencionando. Adelante. En la parte de atrás de Nissan Frontier, aquí hay algo importante, y es también que nos hemos enfocado en detalles, que para el consumidor, para el usuario, para nuestro cliente son importantes. ¿Qué tan fácil es poder acceder al platón, en la parte de atrás, poderse uno subir? Si se dan cuenta, el bumper tiene un escalón, un tipo de escalón, que nos va a permitir podernos subir de una forma muy práctica, muy segura y muy fácil. Y esto se ha incorporado en todas nuestras versiones doble cabina. Ese tipo de escalera en el bumper es bastante práctico para poder acceder y poder guardar el equipaje, y poder guardar la carga. Por otra parte, también tenemos el nameplate, también el platón, el nombre Frontier. Y eso también es la presencia de marca, darle claramente esa connotación premium, es ver la fuerza que tiene este vehículo, la rudeza también en este nombre. Y algo importante que también estamos compartiendo, y como lo mencionaba anteriormente Juan Carlos López, el Around View Monitor, las cuatro cámaras, que nos van a permitir tener una mayor precisión en un vehículo, que pues claramente por sus características, largo, el ancho, no es tan fácil, pero con estas cuatro cámaras vamos a poder parquear de una forma muy segura, muy audaz, muy rápida, y claramente muy precisa. Entonces, en ese orden hay algo importante que también mantenemos, llave inteligente, botón de encendido, que la vamos a tener en estas dos versiones, y la comparten en sus equipamientos. Adelante. Hablemos un poco del interior del habitáculo, Nissan Frontier tiene un equipamiento, así como lo hemos visto al exterior, en las características que hemos mencionado en resumen. El interior también comparten varias tecnologías, como lo mencioné anteriormente, la Around View Monitor, se mantiene en las dos versiones, tanto en la LE y en la Pro Forex. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo es este line-up que tenemos en la nueva Nissan Frontier. Detalles. Acabados internos, Nissan Frontier en sus dos versiones, y algo interesante es que todas, absolutamente todas, las Frontier desde la Chasis hasta la Pro Forex, vamos a tener sillas independientes y deslizables. Ya no son esas tipo bancas que se manejaban hacia un pasado, no sé si bien recuerdan esos chasis que eran las bancas y que se sentaban tres personas, y la del centro quedaba incómoda, ¿no? Entonces ahora vamos a tener sillas independientes, se codeaban claramente, entonces eran bastante incómodos. Y ahora vamos a tener sillas independientes, y adicionalmente a tener sillas independientes, entonces vamos a tener consola central en todas las versiones. Y dentro de esa consola, vamos a tener algo de conectividad y de tecnología. ¿Por qué? Porque eso lo veíamos en SUV hace algunos años, ya después en los sedanes, y hoy también lo vamos a tener en Nissan Frontier, el cargador tipo A y tipo C. Fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos celulares Android, tenemos celulares con iOS, que los cables ya son diferentes, y vamos a poder cargarlos en todas las frontiers, absolutamente en todas. En todas vamos a tener mandos de audio al timón, todas las versiones. Bluetooth, que es muy funcional, y si de pronto han tenido ustedes alguna conversación con las personas que utilizan mucho estas pick-up, ellos, su medio de trabajo, pues obviamente es el vehículo, pero también están hablando por teléfono todo el tiempo. Y por temas de practicidad y seguridad, el Bluetooth es fundamental, que vamos a tenerlo en todas las versiones. Y claramente, seis airbags, seis airbags que son fundamentales, desde la chasis hasta esta Pro4x, vamos a tener seis airbags fundamental. Hablemos un poco de acabados, en el interior la Pro4x tiene unos acabados deportivos, las costuras, digámoslo así, pues tienen una diferencia, y tienen ese logo Pro4x en las sillas delanteras, que lo vamos a ver más adelante, que es también darle esa connotación de aventurera a la Nissan Frontier Pro4x. Y en LE vamos a tener los acabados en negro, cojinería en cuero vinilo 70-30, acabados negros bastante premium en este modelo, y claramente, pues digamos que son como las diferencias. En la versión LE, vamos a tener adicional el ajuste eléctrico, con ajuste lumbar en la silla del conductor, vamos a tener la calefacción de las dos sillas delanteras, en la versión LE. Y en temas de seguridad, apoyacabezas, las cinco sillas con apoyacabezas, cinturones de tres puntos, por normatividad colombiana. Y adicionalmente, también pensando en la familia, anclaje de la silla para los niños. En todas las versiones, doble cabina, desde la gasolina, hasta la Pro4x, vamos a tener el anclaje de la silla para los niños, que es bastante práctico. Y también los invito, los invito a que hagan esa experiencia de prueba maneja, de manejo, perdón, para que sientan la comodidad que vamos a tener en la segunda fila. Claramente, han sido desarrollos que se han venido dando. En todas las pick-up, pues claramente, el, el, digamos que el chasis, en algunos momentos se sacrifica la comodidad, pero fíjense cómo ha mejorado Nissan, para que la segunda fila, donde van las personas, se sientan muy cómodas. De hecho, en todas las versiones doble cabina, ahora viene con el apoyabrazo central trasero y su portavasos. Un detalle de fina coquetería, como diríamos, y lo vamos a tener en todas las versiones doble cabina. Adelante. Bueno, aquí algo importante es mantener ese legado, mantener esa rudeza y esa fortaleza, como lo mencionábamos, y es que en temas de capacidad de carga, es fundamental para este vehículo, que es nuestro alidado en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas versiones vamos a tener hasta 1,275 kilogramos. Hemos mejorado la capacidad de carga, en aproximadamente 178 kilogramos, en algunas de nuestras versiones. 178 kilogramos, que para este alidado del trabajo, le va a permitir poder tener una mayor capacidad de carga. Y por otra parte, también se mejoró un 12% en la capacidad volumétrica del platón. Estamos hablando aproximadamente de unos 6 centímetros, que nos va a permitir poder guardar más volumen en este platón. Y como lo mencionábamos también, Nissan Frontier ha sido de los más competitivos en la capacidad de arrastre, y en estas versiones, LE, Proforex, 3,500 kilogramos de capacidad de arrastre, nos siguen manteniendo en esa posición, para que podamos tener la confiabilidad, la seguridad, y también pues esta prestación de capacidad de arrastre. conservar ese legado road, no lo podemos dejar de mantener, y claramente hemos sido pioneros, y hemos sido bastante competitivos. Para hacer un resumen y un poco hacia atrás, Nissan Frontier fue de los modelos que inició con poder cambiar la tracción 4x2 al 4x4 sobre la marcha. ¿De acuerdo? Y después, ya otras marcas también lo empezaron a implementar, si bien ustedes lo recuerdan. Claramente pues, hemos también mantenido este legado, y hemos mantenido también estas herramientas, o estas asistencias de manejo del 4x4, que nos hacen un vehículo robusto. Para mencionarles algunos importantes, asistente de ascenso en pendientes, que ese asistente de ascenso en pendientes, tanto como puede ir subiendo un puente vehicular, y que mientras que yo suelto el pedal del freno, para volver a acelerar, el carro no se me vaya hacia atrás. Práctico, funcional. El asistente de ascenso, un asistente de ascenso que también es muy práctico, y sé que lo van a experimentar, y también ustedes son conocedores de esta asistencia, es poder bajar máximo a 25 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, según el grado de inclinación de la pendiente, de una forma segura, el vehículo lo va a hacer controladamente, y yo lo único que tengo que mantener es el timón, para poder bajar en una recta, de una forma muy controlada. Control dinámico vehicular, en todas nuestras versiones lo hemos tenido, lo conservamos, el asistente de ascenso también lo tenemos en todas las versiones, el descenso en las versiones 4x4, y el bloqueo del diferencial electrónico. Este bloqueo diferencial electrónico, es bastante importante, lo teníamos en algunas versiones en la anterior generación, pero hoy en todas las versiones 4x4, desde la chasis 4x4, la pick-up con platón 4x4, y todas las doble cabinas, vamos a tener el bloqueo del diferencial electrónico, y es la comunicación que estamos dando a nuestro amigo plotillero, a nuestro cliente, para que tengan un vehículo seguro, para que tengan un vehículo con toda la capacidad off-road. Siguiente, por favor. Motorizaciones, el 4x2, el 4x4, automático, mecánico, automático, con modo manual de 7 velocidades, nuestra motorización de 2.5 litros, en nuestras versiones a gasolina, 158 caballos de potencia, nuestras versiones plotilleras, 161 caballos de potencia, y nuestras versiones altas, como es XC, LE, y Proforex, 188 caballos de potencia, eso nos va a permitir, pues, tener un portafolio, en tracción, en tipo de combustible, cabinas sencillas, doble cabina, con estas motorizaciones, que es un portafolio, bastante exquisito, para el mercado. Siguiente. Estas tecnologías, que hemos hablado a lo largo de la presentación, y son importantes, y para no entrar en mucho detalle, son 35 nuevas características, 9 nuevas tecnologías, que nos van a permitir, tener un vehículo, con asistencias, perdón, de Nissan Intelligent Mobility, como lo mencionamos ya, hace, hace un momento, en todas nuestras versiones, la comunicación, 6 airbags, en temas de seguridad, no vamos a escatimar, desde la chasis, hasta la Proforex, 6 airbags, vamos a tener, el asistente de ascenso en pendientes, el control dinámico vehicular, este alerta de colisión frontal, que anteriormente, uno lo veía en vehículos, o en SUVs, en vehículos, digamos que de alta gama, después empezamos con, con los automóviles, y hoy, ya, Nissan, ha sido también, de los pioneros, en incorporarlo también, en nuestros vehículos de trabajo, para tener esas asistencias de conducción, que nos van a permitir, tener mayor seguridad, confort, tranquilidad, para los ocupantes, el, 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 de visión periférica, que ha sido un legado, desde, hace ya, varios años, cuando empezó con Nissan, y de Qashqai, fue el primer modelo, que tuvo este, el, el, en Europa, y después se vino incorporando, en otros modelos de la marca, pero adicionalmente, Nissan Frontier, también superó, ese, el monitor de visión periférica, porque incorpora, el monitor de visión periférica, 4x4, activando ese bajo, como lo explicamos, anteriormente, adelante. Muy bien Leonardo, muchas gracias, hablamos un poquito, del mercado y los competidores, el mercado de pickups, en un año difícil, como el 2020, se cayó, casi un 25%, nosotros en Nissan, pusimos más de 2.600 pickups, en el mercado, en un año tan difícil, como el 2020, y, recordarles, que nosotros teníamos, un liderazgo histórico, en el pasado, año 2010, en la, en este segmento, que llamamos de pickups, de gasolina, cuando el 2015, lanzamos esta generación, de Frontier, que muchos de ustedes, nos acompañaron, a Villavicencio, a este lanzamiento, logramos penetrar, y conquistar, este segmento, de lo que llamamos, diesel, pickups, diesel, y donde somos muy poderosos ahora, y ahora con Nissan Frontier 2021, vamos a reforzar, y dar más duro allí, es evidente, que nuestro principal competidor allí, es Toyota, Toyota, ¿sí? y en esta, en esta versión, de Frontier 2021, vamos a, pegar duro, en ese segmento, y vamos a seguir, compitiendo, contra Toyota, y superándolo, en muchas de sus especificaciones, y quiero compartir, con ustedes, algunas, de estas características, de Nissan Frontier 2021, en comparación, a nuestro principal competidor, ¿vale? En estos casos, Frontier, como decía Leonardo, tenemos mayor potencia, hablando de las versiones de trabajo, lo que llamamos acá, la Frontier, grado S, 4x4, diesel, contra la, Toyota Hilux, de su misma, de su mismo nivel, ahí tenemos, mucho más, potencia, tenemos un poco más de torque, y tener, tenemos, suspensión, multi-link, que es algo que presentamos, a ustedes en el 2015, y ha sido muy exitoso, y agradecido por nuestros clientes, tanto flotilleros, como clientes del segmento, de lujo, tenemos también, incorporamos bloqueo electrónico, de diferencia, y ahí, no lo tiene, no lo tiene el competidor, tenemos mayor capacidad de carga, 1,120 kilogramos, que superamos a la del competidor, ambas, ambos productos, cuentan con control, control dinámico vehicular, Frontier tiene mejor relación, peso, vacío, potencia, tenemos, asistente de la conducción, en el tablero de instrumentos, el competidor no lo tiene, tenemos control crucero, en esta versión de Frontier, el competidor no lo tiene, y, ambos cuentan con, selector de 4x4, digámoslo así, ya en las versiones de lujo, en las versiones de arriba, las llamamos Proforex, y grado L, también, superamos, superamos al competidor, en este grado, tenemos, mucha más potencia, de nuevo, suspensión, suspensión, multilink, también tenemos, mayor capacidad de carga, tenemos, el Around View Monitor Offroad, el monitor de visión, periférica, offroad, que no lo tiene el competidor, tenemos, aire acondicionado, Bison, aire acondicionado dual, que no lo tiene el competidor, y sobre todo, y lo más importante, que queremos, que se lleven ustedes, el día de hoy, incorporamos, Nissan Intelligent Mobility, y nuestra visión, de Nissan a futuro, en el segmento, de pickups, tenemos, alerta, y asistente de frenado, de emergencia, que ya se los conté, cómo funciona, tenemos el Blind Spot Warning, alerta de punto ciego, el sensor, de tráfico cruzado, en la parte trasera, tenemos, el High Beam Assist, o sea, el asistente de luces, cuando, para no encandelillar, al carro que viene en contra, automáticamente, Frontier, baja un poco su nivel de luces, para no, no generar inseguridad, en la vía, tenemos también, el asistente de arranque, en subida, asistente de descenso, que no se me pase ninguna, que quiero que tengan, muy claro, todas estas tecnologías, de Nissan Intelligent Mobility, que estamos ejecutando ahora, también, quiero contarles, que parte de nuestra estrategia, es servir, y atacar muy bien, el mercado de pickups, en Colombia, por eso superamos, a los competidores, y tenemos, un portafolio de pickups, es el más amplio, que tiene una marca, en Colombia, porque queremos, atacar a estos segmentos, y servirlos muy bien, y que la experiencia, del cliente, sea la mejor, en el uso, de los vehículos, se me quedó el siguiente, por eso, quiero contarles un poco, cómo estamos sirviendo, a todos estos mercados, y cómo los denominamos, internamente, arrancamos con, los clientes de flotas, y cuando hablo de flotas, no quiero que se imaginen, estas flotas, de cientos de carros, sino también, estamos sirviendo, y atendiendo, de la mano, y muy cerca, a este cliente, de su negocio independiente, que tiene su ferretería, su panadería, su pequeño frigorífico, con flotas, de tres, cinco, diez, diez pickups, también, vamos al sector gobierno, y a fuerzas militares, donde también, con Frontier, en el 2015, logramos entrar, en ese segmento, diésel, con mucha fuerza, y la mayoría, de patrullas, pickups, que ustedes ven, corriendo por Colombia, la policía, con mucho orgullo, podemos decir, que son Nissan Frontier, y vamos a continuar, con este legado, con esta herencia, penetrando, en este segmento, de gobierno, fuerzas militares, construcción, la mayoría, de patrullas, de las constructoras, o de los concesionarios, que ustedes ven, en las carreteras de Colombia, hemos logrado, que sea Nissan Frontier, y vamos con esta nueva, Nissan Frontier 2021, a seguir acompañando, a nuestros clientes, constructores, y viales, en este momento, fría y petróleo, también, con Frontier, desde el 2015, hemos penetrado, de una manera agresiva, este segmento, Cerro Matoso, Cerrejón, y las minas, las mineras más grandes, clientes de Colombia, son clientes, de Nissan Frontier, y ahí vamos a seguir, entrando, y superando, a nuestro competidor, en ese segmento, también, este cliente, este cliente, de lujo, este cliente, que quiere, las comodidades, de un automóvil, la seguridad, y las asistencias, de un automóvil, lo quiere sentir, en su pick up, lo estamos atacando, con la versión, LE, diesel, 4x4, que algo ya explicamos acá, con unos acentos, cromados, con mucho confort, pero también, este cliente aventurero, este cliente off-road, este cliente amante, de las actividades, al aire libre, también, tenemos un producto diseñado, especialmente, para él, que es, la Nissan Frontier, Pro 4x, quiero que aquí, el mensaje, que entiendan, es que escuchamos, y entendemos, al consumidor, que está en Latinoamérica, al consumidor, que está en Colombia, y para que ustedes vean, cómo atacamos, cada uno de estos segmentos, permítanme explicarles, un poco, cómo va, parte de nuestro portafolio, cómo lo dividimos, y para que, nos acompañen a entenderlo, se los dividimos, de esta manera, tenemos este segmento, que llamamos, trabajo y negocios, allí tenemos versiones, tanto diésel, como gasolina, y también versiones, 4x4, 4x2, y todo tipo de cabinas, que ya vamos, que ya vamos a, explicarles más adelante, luego viene, este segmento mixto, que también usa la camioneta, para su familia, para su movilización diaria, y también para trabajo, y su negocio pequeño, o mediano, ahí tenemos, únicamente, tenemos combustible, diésel, y versiones 4x4, principalmente, y en el segmento, de lujo, estatus, esos clientes que buscan, estatus, lujo, y comodidad, tenemos estos dos, estos dos productos, que se llama, la Nissan Frontier Proforex, y la Nissan Frontier LX, son versiones diésel, y 4x4, ahora invito a Leonardo, que nos explique, cada una de estas versiones, porque quiero que entiendan, el esfuerzo, que estamos haciendo, como marca, para servir y atender, cada uno de estos segmentos, y necesidades del mercado, Leonardo, cuéntanos, con cuántas versiones, lanzamos, Nissan Frontier, 2021, el día de hoy, bueno, muy bien, entonces, teniendo en cuenta, estos tres, estos tres, enfoques, para todo, explicar este portafolio, lo vamos a hacer, de la misma forma, y empecemos, con este vehículo, que es aliado, en el trabajo, y en los negocios, de acuerdo, entonces, vamos a tener, un portafolio, de cabinas, digámoslo así, de tracciones, y de motorizaciones, para todo el público, según sus necesidades, arrancando, por las versiones gasolina, vamos a tener, chasis 4x2, un vehículo, en 2.5 litros, 158 caballos, de potencia, 6 airbags, posteriormente, vamos a tener, una cabina sencilla, que esa cabina sencilla, es la que viene, con el platón, en la parte de atrás, largo, que se, se denominan, pues las que tienen, mayor capacidad, volumétrica, de acuerdo, porque tiene, mayor, mayor espacio, posteriormente, vamos a tener, la doble cabina gasolina, 4x2, esta doble cabina gasolina, 4x2, para la ferretería, para la ciudad, también para la familia, vehículo, que viene ya, con bastantes, asistencias, de conducción, el control dinámico vehicular, el asistente de ascenso, en pendientes, y algo que, olvidé mencionarles, hace rato, es que en todas nuestras, versiones doble cabina, desde esta, que estamos viendo acá, vamos a tener, control crucero, desde la gasolina, 4x2 doble cabina, vamos a tener también, el control crucero, que eso te tenía, en las versiones high, o en las versiones altas, en las pick up, hace unos tiempos ya, en Nissan Frontier, desde la gasolina, 4x2 doble cabina, va a tener ese control crucero, y este vehículo, pues también nos va, a ser muy práctico, para ser este aliado, vamos a tener, una versión local, que se llama, la versión sabanera, que también la vamos a poder, apreciar en un momento, esta versión para, sabanera, tiene un look, un look 4x4, digámoslo así, porque le estamos incorporando, rines de 16 pulgadas, de lujo, llantas, all terrain, le pusimos también, estribos en sus costados laterales, sensores de parqueo, y es, tener esa, esa 4x2 gasolina, con ese look, robusto, rudo, que también es bastante atractivo, a la vista, y sé que les va, les va a gustar mucho, esas son las gasolinas, 4x2, ya empezamos con diésel, entonces en diésel, vamos a tener también, una chasis 4x2 diésel, con 161 caballos de potencia, 2.5 litros, sus mandos de audio en el timón, vamos a tener la silla, independiente y deslizable, la consola central, puerto USB tipo A, tipo C, el radio con Bluetooth, dos parlantes, buena sonorización, y también ese aliado en el trabajo, ¿de acuerdo? Después de esta, de esta chasis 4x2, vamos a tener una, grado SE 4x2, doble cabina, diésel, es un vehículo, que ya tiene unos accesorios, premium, ya viene con su, con su parrilla frontal, cromada, viene con unos acabados, también cromados, este vehículo, ya viene también, con todas las asistencias, de conducción, que les mencioné anteriormente, que tenía en la, en la gasolina, y también es un aliado, ya en una versión, con motorización diésel, de 161 caballos de potencia, posteriormente, a esa grado SE, ya tenemos la grado S, que es la, la de los negocios, las flotas, para llevar a las minas, que ya este vehículo, pues ya viene con su, tracción 4x4, ya viene con su bajo, con su bloqueo, del diferencial electrónico, control crucero, mandos de audio, en el timón, hecha para el trabajo, la alidad en el negocio, y después, tendremos una versión, en ese 4x4, que a diferencia, de la grado S, ya tiene unos acabados, y unos accesorios, de, digamos lo que de confort, adicional, ya este vehículo, va a venir con rim, de 17 pulgadas, de lujo, con llanta, all terrain, va a tener, algunos acabados, accesorios electrónicos, digámoslo así, como en los espejos, el ajuste eléctrico, de los espejos, acabados en cromo, y, claramente, pues también es un aliado, para el negocio, y también para la familia, porque no, después de esto, ya claramente, pues vamos a, a un siguiente nivel, por favor, en el siguiente slide, donde tenemos, este aliado, para la empresa, para la familia, y para el esparcimiento, entonces aquí, quiero hacer un paréntesis, porque hemos traído, una nueva versión, ustedes conocían, la XC mecánica, que esta XC mecánica, venía, con unos equipos, un equipamiento más, más lujoso, un vehículo, más rudo, pero este vehículo, también unos cambios, importantes, para hablar de la, de la versión mecánica, tendrá, reines de 17 pulgadas, llantas, all terrain, cámara de reversa, y desde esta, XC, ya tendremos, el aire acondicionado, automático, de doble zona, que mencionábamos, hace un momento, que era una ventaja, competitiva, en Nissan Frontier, desde XC, ya vamos a tener, el aire acondicionado, automático, de doble zona, el espejo, con ajuste, y abatimiento, eléctrico, calefactable, eso lo vamos a tener, como una novedad, en este modelo, y se incorpora, una nueva versión, automática, esta versión automática, de siete velocidades, con modo manual, conectividad, claro, vamos a tener conectividad, radio de pantalla, táctil, CarPlay, y Android Auto, ocho pulgadas, de acuerdo, y por último, acabando ya, este portafolio, en el siguiente slide, por favor, vamos a tener, nuestro aliado, de alta gama, y de estilo, de vida, este vehículo, pues ya tiene, las versiones, LE, mecánica, y automática, y esta Pro Forex, que también es, nuestra develación, es el lanzamiento, que también estamos realizando, oficialmente con ustedes, estas versiones, que pues tenemos la aventura, y tenemos el lujo, tenemos la alta gama, tenemos la deportividad, el deporte extremo, donde vamos a tener, un sinnúmero de tecnologías, de Nissan Intelligent Mobility, que ya les mencionamos, más adelante, espero haber sido claro, más adelante, si tienen dudas, las aclararemos. Gracias Leonardo, y bueno, todas estas tecnologías, y todas estas asistencias, en la conducción, y en la seguridad, van a ser probadas, por ustedes, amigos de los medios, los que están conectados, a través de Luzelena, quizé no pueden agendar, la prueba, la prueba de manejo, personalizada, y los amigos, que están acá, presentes con nosotros, vamos ahora, vamos a probar, todas esas tecnologías, el lane departure warning, la alerta de cambio de carril, y la intervención, de cambio de carril, donde, donde Frontier, te corrige, trata de corregir el curso, para que no te salgas, del carril, también vamos a probar, el asistente de ascenso, el asistente de descenso, el around view monitor, el off road, around view monitor, también lo vamos a probar, vamos a probar también, el freno inteligente, el freno inteligente, donde, el Frontier, nos avisa, si, hay un vehículo, que se ha tenido, al frente, y también ejecuta, algunas asistencias, de frenado, en esos momentos, vamos a verlo, esto en una pista off road, que está aquí, a unos, 10 kilómetros, en unos momentos, iremos allá, con el equipo de, que está acá, en Anapoima, en este lanzamiento, y allá, tenemos nuestro piloto, experto, que nos va a hacer, estas demostraciones, no sé si podemos tenerlo, en línea, producción, por favor, lo podemos, está Juan Pablo, por ahí, Juan Pablo Klopatowski, si está conectado, hola Juan, claro que sí, ya estamos listos, y preparados, para poner a prueba, la nueva Nissan Frontier Pro, una pick up, diseñada para hacer más, todos los días, vamos a exigir, ese nivel pro, en un recorrido, bastante duro, y veremos, como su poder, inteligencia, y seguridad, la convierten, en la mejor aliada, del trabajo duro, y la aventura, Los invito a descubrir conmigo, por qué Nissan Frontier, alcanzó un nivel pro, en esta nueva generación, vamos, Bueno, muy bien, no solamente, nos quedamos con el producto, y como les decía, nuestra, nuestra estrategia, está centrada, en atender muy bien, a este consumidor, a este cliente, y tener una experiencia, muy, muy poderosa, con este tipo de clientes, que estamos, que presentamos el día de hoy, Leonardo, cuéntanos, qué accesorios traemos, qué innovación traemos, en la parte de accesorios, para la nueva Nissan Frontier, 2021, Bien, en accesorios, la innovación, también no puede faltar, es un pilar importante, para esta nueva generación, de Nissan Frontier, entonces, quiero contarles un poco, de cuáles son, estas nuevas, bloques de accesorios, que vamos a tener, para, para todas las necesidades, para nuestros consumidores, adelante, por favor, entonces, en el primer orden, vamos a tener, temas de seguridad, ustedes saben, que es un factor importante, claramente, en, en la ciudad, y también, en los sitios, donde, nos encontremos, el primero de ellos, pues en las tuercas, de seguridad, que son importantes, para evitar, que de pronto, los puedan hurtar, fácilmente, tenemos algo importante, también, que son los posapiés, ese posapiés, es un accesorio innovador, porque claramente, nos va a permitir, a nosotros, poder, acceder, de una forma, muy rápida, práctica, y segura, por otro lado, los sensores, de reversa, sensores de reversa, que en una pick up, son fundamentales, y son muy seguros, para poder parquear, para tener mayor precisión, evitar, golpear, un objeto, un vehículo, y por qué no, pues claramente, también dañar, el bumper, de la nueva Nissan Frontier, Carpa Plana, este es un accesorio, bastante importante, porque, nos va a permitir, asegurar la carga, de alguna forma, evitar que de pronto, cuando esté lloviendo, se moje, que lo vean fácilmente, para que pues sea, digamos que propenso, al hurto, y estas Carpa Plana, son bastante prácticas, y bastante funcionales, entonces, la vamos a también, tener como accesorio, un nuevo accesorio, es estas barras transversales, y la canastilla, que estas barras transversales, y esta canastilla, nos van a permitir, tener, un espacio, para guardar maletas, adicional a tener el platón, si yo, lo llevo totalmente, cargado, digámoslo así, la canastilla, también voy a poder, guardar maletas, de una forma muy segura, y muy práctica, y, también le da ese look, del off-road, a todas las Nissan Frontier, en todas sus versiones, las barras transversales, que estas barras transversales, nos van a dar, bastantes funcionalidades, dentro de ellas, poder, también adecuar, las portabicicletas, y, también poder, anclar, la canastilla, el kit de arrastre, es un kit, que nos va a permitir, también poder, colocar el portabicicletas, este vehículo, pues, también tiene una innovación, en este, en estos accesorios, estribos laterales, el que quiera colocarle, esos estribos, para poder acceder, al vehículo, de una forma, mucho más práctica, canastilla, cruces, también una connotación, bastante primaria, algo importante, es, esa casa de campaña, casas de campaña, que como la están viendo, nos va a permitir, llegar, al lugar donde, querramos acampar, ir con nuestra pareja, y poder pasar, un rato agradable, en Nissan Frontier, el portabicicletas, como lo mencioné anteriormente, y algo muy práctico, para este aliado, en el negocio, es la caja de herramientas, que es una, una, un componente, muy importante, para poder guardar, las herramientas, y tenerlos, muy, digamos que, cómodos, y también, seguros, bastante organizados, gracias. Bueno, muy bien, como ustedes ven, tenemos innovación, y queremos atender, muy bien, a estos segmentos, del mercado, y al final, a nuestros clientes, Nissan Frontier. Cuando la búsqueda, de un instante, se convierte, en el impulso, de ir más allá. Nueva Nissan Frontier, Proforex, impulsa tu modo pro. no. 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 Gracias.